A dos jornadas de que termine la fase regular de la Liga de Fútbol, Benito Juárez es la categoría mayor A, se comienza a definir los invitados a la liguilla. La tabla es liderada por el tetracampeón Tigres Dorados MRCI, en segundo se ubica el hermano menor Chapulinero MRCI, en tercero el subcampeón Potros Tlacolula y en cuarto Gang Milan. Cabe destacar que esta semana se juega jornada doble, por lo que desde ayer y hasta el viernes se realizan los juegos de la semana. La última jornada se disputará el sábado por la mañana, para finalmente definir a los ocho invitados a los cuartos de final del trigésimo primer torneo. Sachila y Deportivo Jega aún tienen esperanza de poder calificar si se combinan algunos resultados. Para MBM Deportes, Jair Toledo.